ayer estoy jugando de loco a un ritmo brutal me sale toda una conexión perfecta esta mañana parche así que bueno vamos a jugar vamos a cambiar las tácticas ya sabéis que vamos a tener que modificar algunas cositas llevo unas 34 ahora intentando afinar las tácticas así que vamos con unas 442 en formación esta que estáis viendo aquí está la versión defensiva y está actualmente esta es una que va muy bien ya sabéis que yo jugaba con la 4222 y tenemos otra variable de la 442 pero había pequeños cambios nos vamos a el equipo en defensa vamos a jugar en equilibrado en anchura 45 y profundidad 72 porque 72 pues porque se lo pone en 70 el equipo ya te deja de jugar de una forma y empieza a jugar un poquito más defensivo es más difícil recuperar balones a la hora de hacer contraataques y sobre todo se te encierran en el área y tus rivales pues haciendo pases que han vuelto a modificar otra vez el tema de los pasos los rebotes y la defensa pues vamos a tener problemita esto es muy meta ahora mismo con este tipo de táctica menos es para otra táctica en concreto pero ahora mismo nos interesa está en concreto plan de juego equilibrado y creación de oportunidades pase dirigido ya sabéis diferencia entre desmarque en ataque todos los jugadores se mueven y generas que se desajusten en caso de que pierda la pelota por lo que te va con un triangulazo más fácil pase dirigido en la zona de campo donde está jugando es donde ofrecer los apoyos en ataque los desmarques que pasa con esto que el resto de equipo está bien situado y el cansancio cuando llega ya minuto 70 y 80 los jugadores que tengan poca estamina no van a llegar tan reventado vale así que jugadores como messi y todo y este tipo de jugadores no van a poder aguantar todo el partido que mucha gente dice es que se me funden los jugadores minuto 70 tengo que cambiarlo mírate el tema de la táctica ya verá como hay ahí truco anchura 60 en una 442 estamos bien posicionado y vamos a intentar jugar un poquito con el rival y esto es porque os voy a explicar ahora la táctica cómo va a funcionar fútbol está en el área 8 vamos a implementar aquí un poco para combinar en la delantera esto lo voy a explicar ahora en las combinaciones de la instrucción al jugador en córner yo pongo 3 porque me funciona ya os digo estoy haciendo el tema de los córner no quería subir el vídeo lo tenía preparado para hoy y he tenido que subir este y el de los córner voy a probar a ver si sigue funcionando después del parche que aunque no te digan que cambian ciertas cosas siempre suelen tocar cosas así que quiero ver que sigue funcionando y mañana tenía el vídeo de los córner faltas una porque las tiro directamente a puerta me da igual ahí ya depende el gusto vuestro y nos vamos a las instrucciones de los jugadores en portería sala por los centros guardametas liberó la opción de la izquierda de la opción de la izquierda muchas veces a lo mejor por traducción no tenéis la opción fijaros los puntos de abajo de las instrucciones vale hay en este caso por ejemplo la izquierda así que esto en el portero no funciona en concreto en defensa los centrales nos tocamos nadas aquí viene una cosa muy guay que ya le aplican un par de tácticas y funciona bastante bien los dos laterales quedarse atrás y modo de juego invertido vamos a intentar reforzar el apoyo al centro del campo en caso de que perdamos el ataque nuestro jugador va a estar cubriendo y va a ser como un pequeño central libero se va a convertir en una especie de pivote defensivo y va a estar más cerca de los delanteros rivales en vez de por banda y si echa el balón a banda pues tenemos tiempo para recuperar o con el central marcarlo así que los dos funciona con esta táctica funciona muy bien y el centrocampista en este caso el defensivo quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro y el izquierdo que es un poquito el más ofensivo marcaje en el centro esperar al rechace y distancia entre defensas distancia entre defensas va a hacer que el equipo esté como se va a encargar como de cuadrar el desorden cuando vayamos a atacar vale esto está muy bien y cuando vayamos a defender pues también va a hacer un apoyo que va a estar siempre bien situado aquí esto digamos es para recuperar el rol del box to box de toda la vida que tanto nos gustaba estos jugadores que eran box to box que tú decías tío el mejor pop va el mejor tony cross que son todo el rato subiendo bajando está bien puesto porque en estas tácticas se nos viene de lujo extremo izquierda igual que el extremo derecha bajar a defender tenemos que defender porque es una táctica que vamos a atacar bastante quedarse en banda y entrar al remate y el extremo derecho igual bajar a defender quedarse en banda entrar al remate y los delanteros aquí es donde viene cuando la matan los delanteros vamos a hacer algo que con la nueva forma de jugar después del parche notado que funcionan muchísimo es que nos vamos a ir a los delanteros y por primera vez en un doble 9 vamos a tener todo en equilibrado todo por defecto esto porque se da me he dado cuenta que ahora con el tema del nuevo parche en los autobloqueos se regalan o sea todo el mundo te va a auto bloquear todo la defensa rival va a jugar sola el defensa que tenga el rival te lo va a bloquear todo incluso va a hacer se va a tirar en plancha te va a cortar la pelota así que vamos a buscar en vez del tiro directo un pase cercano siempre que tenemos opción de tirar a puerta con esta formación vamos a tener la opción de dar un pase de la muerte una vez que estemos dentro del área en vez yo sé que es muy tentador llegar e intentar meter un tiro de primera marca si no tienes a nadie delante funciona pero como tengan alguien medio y medio te lo van a parar así que vamos a tener esto y le va a ofrecer apoyo en el caso de desmarque te arruinaría porque eso hundiría la defensa rival y provoca más sobre todo más encerrona en la defensa rival y si nos ponemos quedarse en el centro el jugador deja de dar esas coberturas a la hora de recibir otro pase está muy centrado y es mucho más fácil marcarlo así vamos a tener una delantera muy dinámica y vamos a buscar un pase rival bastante bueno así que si os parece vamos a probar la in game y os voy dando unos consejillos durante el partido vamos a ver el equipo rival y love ea portugués mal asunto para un español enfrentarse a un portugués van volando con la conexión voy a intentar ir leyendo la jugada lo que voy a hacer y porque hago las cosas vale podría poner los mejores momentos del partido pero creo que viéndolo in game es la forma perfecta de hacerlo sobre todo a la hora de defender os vaya a quedar flipado con esta práctica ya digo que el rival portugués va a tener una conexión muy muy buena en otras ocasiones por los mejores momentos del partido subo tal esto a lo mejor un poquito más denso pero merece mucho más la pena a la hora de explicarlo vale aquí por ejemplo estamos viendo el pase por el centro el pase por el centro hay que tapar lo como sea vamos a intentar hacer una cobertura y tenemos que ir corriendo volando a taparlo porque si no ahí la tenemos cruda en ataque estamos viendo el desmarque de todos de primeras de primera porque me ha hecho una animación un poco rara pero solamente casi siempre gol si te paras ahí giras para intentar hacer lo que sea se te echa el central encima en este caso bandai y no tienes forma humana de quitarte lo del medio porque te hace el otro bloqueo vinicius y marcamos esto lo que te digo a la hora de las instrucciones en banda de recuerda que vinicio tiene jugador de banda izquierda y jugador de banda derecha los dos iguales vale los dos extremos se quedaría así en la banda izquierda vinicio la banda derecha el otro rival el rival ve que estamos jugando bien que le hemos marcado un gol que el otro no lo hemos marcado uno porque juega una quería y se sale así que vamos a otro partidito para que me dé tiempo a aplicar a las cosas bueno aquí tenemos sinvergüenza con tres toti varios jugadores buenos así que vamos a seguir con la idea de intentar explicar sobre todas las cosas como las voy a hacer y cuando esto estaría guapo sobre todo explicarlo estando en directo el rival está jugando bien es bueno tiene un buen equipo el cambio de beca por fofana ha sido bastante bueno nos ha servido a nosotros para jugar bien aquí lo vamos a volver un poquito loco con el tema de los regates vamos a aprovechar la velocidad de todo y le voy a tirar un tiro de calidad bueno es es buenísimo es buenísimo hay que intentar cositas pero hay que saber cuando intentarla por ejemplo los tiros que él ha hecho no es lo mismo que este tiro de calidad de fuera del área perfilado con su portero un poquito adelantado hay muchas más posibilidades de que entre no significa que tenga que entrar pero hay más posibilidades de que entre aquí tenemos a viní ofana que todos veis lo que os comento del tema de los bloqueos haga lo que haga te lo van a parar te lo van a parar te lo van a parar entonces tenemos que jugar un poco con la cosa de los delanteros del pase a intentar asfixiar siempre al rival aquí ya llega la línea defensiva tapamos este que sigue corriendo pues intentamos taparlo de primera aquí estamos viendo el hueco la banda izquierda lo obligamos a volver atrás ahora que íbamos a tapar el pase presionamos con el re uno para que fafana corre detrás aquí es lo más normal que del pase al delantero lo tapamos con el rey y a correr que son dos días voy a tirar un l1 hay triángulo doble pero era poco probable que pasara pero si pasaba nos quedamos solo otra caño solo contra el mundo va a intentar lo mismo que hecho yo doble triángulo le paramos a esta altura de juego ya es importante tener los defensas que tengan ritmo si no tienen ritmo de defensa mal asunto veis lo que os digo del tema de los bloqueos son cositas que estoy probando como voy ganando 14 realmente me da igual no marcar un gol no creo que pierda este partido tendrían que pasar todas las desgracias del mundo junta para que yo en este partido lo ganara entonces voy a probar cositas la siguiente jugada voy a hacer el pase por lo que os he explicado el tema del pase de los delanteros para que estén bien posicionado en vez de tener que buscar el tiro que te van a todo bloquear siempre yo aquí por ejemplo la paso la manja ahora a ver si me deja el rival un poquito yo por ejemplo aquí puedo tirar la paso y en marca del gol si tiro de primera me hubiese hecho otro bloqueo el defensa que tenía lateral derecho tenemos que buscar que el otro se posicione bien esperar y darle el pase siempre que hay una opción de tiro hay una opción de pase ahora estamos viendo ahí arriba viní solo mira cómo entra una intentación de marque a que me encanta me encanta cuando me pilla una vez está botando al borde del área siempre le pegó el rival es bueno tiene buen equipo pero la verdad que la táctica funciona muy bien aquí está para marco con enrique fallo mío aquí va a intentar tirar el pase a la espalda me lo da la espalda ya por ahí arriesgado me tiró antes de tiempo se va a llevar todos los rebotes del mundo aquí que pasa se canceló es jesucristo se canceló jesucristo hay que ver el juego 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 que parece todos los juegos tiene y vemos que nos ha puesto presión lo tranquilizamos prolongamos de cabeza me ha patinado y todo tío se le había liado muchísimo se le había liado muchísimo el rival ya me ha puesto presión cree que puede ganar partido todavía la verdad que no entiendo por qué después cree que puede ganar partido madre mía es que no es normal los dos goles que han metido no es normal habéis visto eso tío y ni en vez de entrar a recibir el balón primero es que es un cúmulo de cosas fíjate en cunde vale fíjate en cunde que el pelo 8 este que está ahí con el 15 fíjate en rubén díaz la cantada que hace y fíjate maldini lo que va a hacer ahora primero esto donde da un pase adelante y esto lo que provoca es que el jugador no puede llegar la jugada ya aunque tú lo cojas manualmente tú aquí ya no puede llegar la jugada rubén día la cagada del lagarto pero mira lo que hace maldini que se aleja del jugador también en vez de atacar al jugador rival se va a dar un paso hacia el lado tú dirás bueno que mata pues da que yo ahora aquí me vuelve a hacer lo mismo me vuelve a hacer lo mismo porque voy a llegar cambio manual me vuelve a hacer lo mismo y de repente maravillosamente el jugador está solo delante de portero por esto cuando tuve este tipo de cosas que sepa que esta jugada va a terminar en gol que lo sepa esto va a terminar en gol porque el juego está provocando que eso termine en gol y tira y no hay ninguna opción de poner al portero hemos vio el portero un poquito pero es que no hay opción ninguna así que nada espero que haya servido un montón nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao chao